Algo pasó. Por lo menos tenemos los registros. Fatmagul. Instalamos cámaras, así que tenemos pruebas. ¡Kerim, ven aquí! ¡Hijo, mira lo que ha pasado! ¿Y Fatmagul? Fatmagul está bien, no te preocupes, no le pasó nada. ¿Quién hizo esto? Fue el cuñado de Oski, lo liberaron, vino y destrozó el restaurante. Pero lo tenemos registrado, la policía tiene las pruebas. ¿Y Fatmagul dónde está? Fue a casa. Oski y los demás fueron a casa también con Fatmagul. Miren esto, ese tipo se volvió loco. Muy bien, llegue lo antes posible, nos vemos. Fatmagul, ¿te volviste loca? ¿Por qué invitas a esas extrañas? ¿Aló? Fatmagul, hola, ¿estás bien? No te preocupes, ya llegué a casa. Me preocupé porque el teléfono estaba ocupado. Es que estaba hablando con Nezige. Excelente, ahora tenemos a Oski. ¿Por qué pasa esto? Otra vez estuviste en problemas y yo no estuve contigo. Es mejor que no estuvieras. Kerim, invité a Oski. No tenían dónde ir, así que les dije que vinieran. Sí, está bien, fue lo correcto. Creo que es lo mejor. No pueden seguir viviendo en ese lugar. Yo iré pronto y hablaremos, pero dime la verdad. ¿Tú estás bien ahora? Sí, sí, no te preocupes. Está bien. Buscas problemas. Ni siquiera le preguntaste a Kadir sobre esto. Su teléfono está apagado y debe estar con el fiscal. No había tiempo para preguntarle y lo más probable es que aceptara. ¿Así que eso crees? No sabía que esto era un refugio para gente con problemas. ¿Qué le impide a ese hombre venir aquí si ya estuvo en el restaurante? Ay, Mukaddes. Entiende. Tengo dos hijos y no quiero que les hagan daño. Eres tan egoísta. ¿Tenemos que ayudar a cada persona que venga con problemas? ¿Por qué no van a esos hogares como todo el resto, por Dios? Por Dios, qué egoísta. Estoy segura que tú no tienes corazón. Excelente. Despertaste al bebé. Como si esto fuera un hotel. ¡Nalan! 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 No le contestes. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué te importa? Eso ya no es asunto tuyo. Vuelve a casa. ¡Rápido! ¡No me enloquezcas! Se acabó, mi hat. Se acabó. Me divorciaré y te demandaré. Si te atreves a hacer eso, ya verás lo que yo te voy a hacer. Lo dudo. Ya no puedes hacerme nada. ¿En quién vas a confiar? ¿Qué tienes a la cabeza? ¿En quién vas a confiar? ¡En Fatmagul! ¡Fatmagul te protegerá! Cuelga, hija. No le hables. Si regresas ahora, te voy a perdonar. ¡Quiero que traigas a mis hijos ahora! ¿Cómo vas a mirarlos a los ojos? No verás a los niños. Ya no existes para ellos. Escucha, te encontraré y te mataré. También encontraré a Fatmagul y la mataré y entenderá lo que significa destruir una familia. ¡Ella se arrepentirá! ¡Se arrepentirá! ¡Ella se va a arrepentir! ¡Se va a arrepentir! ¡Se va a arrepentir! ¡Mira! ¡Ya llegaron! ¡Ay! ¡Tran dos niños! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.